Trabajadores de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán iniciaron esta mañana el proceso de tala de la ceiba en el Parque Centenario. Algunas personas mostraban su nostalgia de ver cómo la ceiba, después de tantos años, sería talada. Creo que todos sentimos la pérdida, porque es una pérdida para nosotros, que sabemos su historia, que hemos vivido tantas maravillas en este parque. No sé cómo han sido los cambios de la ceiba, desde lo que yo recuerdo. En el proceso, un total de 10 trabajadores se dedicaron a la tala de las ramas que se encontraban a mayor altitud. A pesar de ser varias personas, algunas de las ramas dañaron partes del parque debido al peso y volumen de las mismas al caer. La alcaldesa Milagro Navas se hizo presente para supervisar el trabajo y solicitar más trabajadores que apoyaran la labor. Según los trabajadores, esta es la primera parte en la cual se pretende reducir el peso del árbol para luego utilizar una grúa que culmine la remoción total de la ceiba. Informo para La Prensa Grafica.com, Leonardo Esquivel.